Nuestro compañero Francisco Javier Mena ha preparado el perfil del ciudadano Luis Rodolfo Abinader Corona, actual Presidente de la República, candidato con un grupo de más de 20 organizaciones políticas, incluyendo su partido, el PRM. Y doctor, gracias al presidente, ¿se va a quedar reelejido? No, no, yo estoy en contra de la reelección, en contra de la reelección. Y este programa, cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. Sí, porque hay fútbol y tengo que recordárselo. No, a mí no va a haber que recordárselo. No, no, no va a haber que recordárselo. Para las elecciones ordinarias del próximo domingo 19 de mayo, el Partido Revolucionario Moderno repite como candidato presidencial al economista Luis Abinader, quien llegó al poder hace casi cuatro años, aborreciendo la reelección, pero en el trayecto cambió de posición y hoy, dominando las encuestas, quiere permanecer administrando los destinos del país, por lo menos hasta el 2028. Por eso comunico hoy, mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Luis Rodolfo Abinader Corona, nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967 y cumplirá 57 años a mitad del proceso de transición. Es hijo del finado dirigente político, académico y empresario, José Rafael Abinader, descendiente de libaneses, y la señora Rosa Zulina Corona Cava, Zulita, descendiente de Ganarios, quienes además procrearon a José Rafael y a Rita Zulina Abinader Corona. Cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, Luis Rodolfo defiende sus orígenes con orgullo. Estoy muy orgulloso de ser un descendiente de libaneses y de tener el cedro en mi ADN. El presidente de la República y candidato presidencial del PRM es egresado de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, especializado en finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur Leroy en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Como candidato presidencial del PRM, Abinader salió derrotado en el 2016 cuando enfrentó a Danilo Medina, candidato a la reelección del Partido de la Liberación Dominicana, pero en el 2020, el año de la pandemia, venció a Lionel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, y a Gonzalo Castillo del PLD, prometiendo un cambio y enarbolando como principal oferta de campaña, acabar con la corrupción y la impunidad. A casi cuatro años de gestión, no parece que la corrupción haya sido eliminada, pero en esta ocasión la oferta electoral es la profundización del cambio. El pasado es corrupción e impunidad, no mire para atrás. El pasado es de pilfajro e ineficiencia, no mire para atrás. Junto a su círculo familiar y de forma individual, ha emprendido negocios en el área hotelera, la educación, la industria y la construcción, entre otros sectores productivos, llegando a construir una fortuna que hoy lo colocan entre los presidentes más ricos de América Latina. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. El presidente de la República está casado con Raquel Patricia Arbaje, también descendiente de comerciantes libaneses, con quien ha procreado a Graciela Lucía, Esther Patricia y Adriana Margarita Abinader Arbaje, las tres princesas de la casa. Para Proceso, Francisco Javier.